Sí, la realidad es que ya mandamos dos notas a la Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, planteando la necesidad de la implementación de la cláusula gatillo, como se había acordado en el marco de la paritaria del mes de marzo, pero además de adelantar la revisión que habíamos planteado para el mes de septiembre en función del proceso inflacionario que estamos viviendo. Creemos, como lo planteamos también en el marco de nuestra CTA, con las acciones callejeras que hemos hecho en los últimos días, de que es necesario un incremento de salario excepcional en función de la corrida cambiaria que hubo en estos tiempos, que claramente, como vos bien planteabas, licuó los salarios de los estatales que veníamos repuntando, pero que claramente hoy quedan por debajo del índice inflacionario y como planteamos desde ATE Provincia de Buenos Aires al inicio de este año en el marco de la discusión paritaria, nosotros queremos recomponer el salario y recomponer el salario es cerrar la oferta salarial por arriba del proceso inflacionario. ¿Septiembre queda lejos? Septiembre queda lejísimos. Entonces, por eso el planteo es que se active la cláusula de revisión para compensar de alguna manera lo que hemos perdido entre el mes pasado y este mes, que estimamos va a ser alrededor de entre 6 y 8 puntos y que también convocar rápidamente en el mes de agosto a la discusión salarial. Septiembre es muy lejos. Septiembre la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, muchos de ellos hoy incluso están por debajo del índice de indigencia. Trabajadores y trabajadoras que están por debajo del índice de indigencia no es aceptable. Entendemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial para mejorar los salarios. Ahora, si ese esfuerzo no iba acompañado, como bien planteábamos nosotros, de un control de precios y tarifas, el escenario era el que vislumbrábamos si no había una línea clara por parte del gobierno nacional en función de ese control de precios y tarifas. Sabemos que el gobierno provincial también depende de la coparticipación del gobierno nacional. Las modificaciones en la cartera económica en el gobierno nacional entendemos que pudieron haber dilatado la convocatoria a la paritaria, pero que es necesaria la urgente convocatoria a la paritaria en el marco de los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires.